Ya veo por aquí a los cracks de Loren y Ander. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días, buenas tardes ya. Loren, la hora, ¿eh? Me has dicho... Muy buenos días. Me has dicho, soy puntual siempre. Esta ha sido tu frase, soy puntual siempre. Y Bielet no te encontraba, Bielet no te encontraba. No, no, la culpa no es de Biel. Y yo soy puntual siempre. Otra cosa es que tenga una berza sideral, porque es que estaba en otro grupo de Discord, pero es que... Tenéis que disculparme porque estáis hablado con una persona que ya es un poco mayor y que estas cosas me cuestan un poquito. Jaime y Tada, Jaime y Tada ya van a empezar. ¿Qué tal, Ander? Buenos días. Ander sí que lo teníamos aquí ya preparadito, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Yo quería hacer también como Loren, el llegar ahí un poco a hacerme rogar, pero se ve que en la berza a mí me va en otro sentido. Ander es un tío joven y preparado. Yo no. No, no, no. Hemos aprovechado para hablar con el chat. Como sabéis, siempre la tertulia de los lunes, la nueva tertulia de los lunes con dos cracks del fútbol que nos van a enseñar un poquito más de lo que se vio ayer. Primero de todo, lo que les decía Kiku y Kera, a Loren primero. Un poquito, conclusiones que sacas tú de la victoria de ayer del Barça entre Osasuna. Bueno, si sacas tres puntos del campo de Osasuna estando mal, no es para tirar cohetes. La autocrítica tiene que ser grande del partido, pero me parece que es una buena noticia. Es una buena noticia porque estamos como el año pasado. Los días que estás brillante, ganas. Y si los días que estás chungo, que te cuesta, que estás atascado y que el rival te lo sabe hacer, sacas los tres puntos, es buena noticia para la liga y para que el grupo siga creciendo. Pero cuando pasemos luego a las interioridades, mal. Ander, yo recojo un poco el guante de queda de antes de que este Barça compite mejor de lo que juega porque estando alejado de su mejor versión, por ponerlo bonito, pues te consigue ganar en un campo como es el de Osasuna, que es complicado. Pero claro, aquí ya vamos viendo una serie de cosas que se repiten en el tiempo y cuando eso ocurre, son patrones. Quiero decir, primer partido en Getafe. No es que el Getafe juega muy defensivo, no les deja jugar. Vale, perfecto. El Cádiz ya no es tan así, pero no, es que es un equipo muy defensivo y el otro día juegas contra un equipo que sí tiene sus momentos de defender abajo, pero que te va a buscar cuando puede, que quiere ser agresivo, que quiere ir hacia adelante cuando le permite la situación hacerlo y te vuelve a costar. Entonces ya vemos ahí que no es tanto contra quién juegas, sino que tú como equipo no estás del todo bien. Claro, decías tú ahora, Loren, las interioridades. La primera. ¿Cuál es para ti una de las interioridades que sacas de ayer? Bueno, la primera de todas es que el equipo tiene tramos que con balón está más o menos bien en algunas zonas, pero, pero, estos equipos que, lo que decía ahora Ander, de que los Asuna tienen momentos que te aprieta arriba, es cierto, pero sí que es verdad que en cuanto podían replegarse lo hacían muy bien. Ayer veíamos que el trabajo de Chico Este del 34, de Iker Muñoz, fue espectacular. Arnaiz ha ayudado mucho en banda. Entonces, al Barça este tipo de equipos que no se dejan desbordar fácil y que cuando les desbordas con un buen pase de Koundé, por ejemplo, que para mí ayer fue de los más acertados, ¿no? De los que más fácil encontró línea siguiente y una buena dejada de cara de Lewandowski, cuando consigues esto y el equipo rival sabe que no tiene que entrar al trapo y seguir buscándote, sino que tiene que replegar y volver a juntar líneas y cerrarte en el medio con cuatro o con tres más uno, al Barça le está costando, al Barça le está costando. Y, claro, aquí lo que dice Ander, de que cuando se está volviendo habitual es que es peligroso. Para mí lo peligroso es que, te has dado cuenta que los equipos ya te tienen cogido el toque y que más o menos todos, haciéndote lo mismo, te meten las mismas dificultades, ¿no? Vamos a ver, el campo de El Sadar es un campazo, pero es un poco más estrecho de lo que suelen ser otros campos. Esto ayuda, como es normal. Es un pelín más corto. Esto ayuda. Y el equipo de Yagoba, mientras tuvo piernas, fue una pasada corriendo, ¿no? Entonces, yo la primera teoría mala que veo es que la receta para ponerte en apuros está muy clara ya. Y lo mismo que los rivales la tienen clara, tú ya deberías de tener alguna alternativa un poquillo clara o ver cosas diferentes. Y ayer vimos prácticamente lo de otros días. Incluso una presión un poco peor, la verdad. Yo aquí te añado una especie de 1.2, porque es seguir con la línea de lo que ha marcado Loren, que es que cuando te plantean este tipo de partido, a mí la sensación que me transmite el Barça es que no tiene la paciencia que sí ha tenido en otros encuentros, sobre todo el año pasado. ¿Por qué hablo de paciencia? Porque, digamos, cómo está estructurado el equipo cuando tiene la pelota, en un primer momento ves que está bien. De hecho, en los primeros minutos se generan dos ocasiones que son muy, muy de calidad, que tendrían que haber servido para marcar el 0-1 y a partir de ahí que el escenario fuera diferente. Las fallas, pero bueno, llegan a través de, pues, gente atacando a la profundidad, de luego atacando con segunda línea, la que tira Frenkie al palo. Pero es que luego, según van pasando los minutos, si Osasuna a través de un buen trabajo te impide que tú estés cómodo con la pelota, es que empiezas a ver que esa ocupación de espacios no es tan buena. Tienes situaciones de llevar el balón a un lado, tener mucha gente en ese otro lado y cuando el balón llega al lado opuesto no tienes nadie que sujete por dentro para que el que se recibe el balón fuera tenga ventaja. Entonces, claro, ¿qué pasa con Osasuna? Que encima que te meten línea de 5, a veces línea de 6, pues te llegan a hacer ese 2-1 a banda. Y si tu mejor jugador, entendiendo mejor jugador como el que está más inspirado, como el que tiene más capacidad de crear, que en este caso es la Minyamal, pues tiene un 2-1 constante o casi constante, estás perdiendo ya un elemento muy fuerte que tienes para hacer daño. Y creo que, por lo menos esa fue mi sensación durante el partido, que tanto Gundogan como Gabi como Lewandowski se acaban moviendo porque el balón no les llega y quieren el balón y eso hace que la circulación sea peor y por lo tanto el ataque también peor. ¿A qué crees que... Todo lo que habrá contado Javier Ander, que estoy de acuerdo con él, Loren, ¿a qué crees que se debe? ¿Más mérito del rival o de mérito del Barça? A ver, ayer hay varias situaciones defensivas que los Asuna las tiene muy claras. Quiero decir, se saben muy de memoria, aquí no tienen que dejar girar bajo ningún concepto, aquí tienes que hacer dos para uno y según qué zonas y saben perfectamente cuando la tiene, según qué jugador del Barça y en qué posición, dónde de verdad está amenazando ese jugador y dónde te puedes ahorrar la carrera para saltar o dónde en vez de saltar tienes que temporizar definitivamente para que un compañero tuyo tape la línea de pase siguiente. Me explico. Ayer Gundogan le hemos visto recibir en posiciones en las que no debería recibir, incluso alguna vez ha ido de dos. ¿Vale? Entonces, ahí no sale nadie más a por él porque son inteligentes y ellos saben que hay un parámetro defensivo que tienen que cumplir. Esto es mérito del rival. ¿Sabes? Que tú estés apretando a Gaby en zonas de interior y que le cortes las carreras o que le tapes la línea de pase cuando Lewandowski ha venido a buscar y Gaby te corta la espalda, que tú eso sepas taparlo sin caer en el cebo de ir a por el balón es mérito. ¿Vale? O que sepas que cuando Romeu la tiene centro del campo tienes que coger aire y volver a organizarte es mérito del rival. Ahora, de mérito para mí del Barça es lo que dice Ander. No has sido capaz de tener una circulación lo suficientemente fluida o bajando el número de toques para de verdad dejar al menos un uno contra uno a Valde o a Lamine que prácticamente no se produjeron y por el centro no has tenido la capacidad asociativa que también es velocidad y es jugar una pared y jugar más a un toque que a dos o a tres no has sido capaz de desarborar a Osasuna si no podías de manera individual por calidad de desarborar compases y no has tenido esa capacidad por dentro. Entonces yo te diría que mitad y mitad pero que para mí todo ha ido en la velocidad de balón sobre todo porque podrías haber provocado situaciones de uno para uno y luego también creo que hay demérito en que más allá del mérito de Osasuna de saber tapar líneas de pase o de marcar cuando tocaba o de cuando el equipo quedaba con un central fuera y ese espacio cubrirlo creo que también ha faltado atrevimiento a algunos centrocampistas en alguna vez que te dan un balón de cara soltar de primeras y jugártelas me ha parecido que había demasiado ya no miedo a perderla sino querer que cuando te la jugaras tener más porcentaje de acierto que en otros momentos mantener el control yo creo que un poco ha sido eso que no querías arriesgar querías asegurar muy bien si te voy a meter un pase interior que rebasa dos líneas que sea fijo que va a llegar y hombre pues es que hay veces que no hay veces que tienes que arriesgar a la calidad de los tuyos pero bueno no lo sé Ander me viene bien que hayas sacado de ese tema Loren porque es un poco por donde iba a ir yo ahora cuando tú te enfrentas a equipos que es cierto que Osasuna tenía esa intención de en cuanto pudiera ir hacia adelante pero si veía que la cosa pintaba chunga el repliegue a bloque medio bajo era muy bueno porque era rápido mucha gente por detrás del balón bien ordenados entonces si tú te enfrentas a ese tipo de contexto necesitas normalmente la ventaja la vas a tener por fuera porque el rival no va a querer que juegues por dentro pero tú para poder llegar afuera en situaciones ventajosas tienes que meter el balón dentro en algún momento tienes que conseguir ese juego interior en algún punto para que el balón llegue a los de fuera con una mínima ventaja y ayer sí que es cierto que se da esa situación de no tener del todo claro cuándo había que meter ese balón dentro y a veces priorizar el quiero mantener el control el sentirme yo seguro el que no me cojan en transición igual sigo moviendo el balón de un lado a otro en vez de jugar el balón dentro para juntar al rival y luego llevarlo fuera y además yo entiendo que el juego de posición del Barça requiere que una serie de futbolistas estén siempre en una serie de zonas fijando a los rivales no tiene que ser siempre Gabi donde empezó Gabi ni Gundogan donde empezó Gundogan sino que vayan dentro de esas posiciones intercambiándose pero con esos espacios siempre ocupados y ayer es que no se daba porque si yo quiero generarle la ventaja afuera y lo que hago es mi centrocampista se va hacia la banda con el balón para hacer un 3 para 2 necesito ese que me sujete dentro porque si no el rival no tiene ninguna amenaza puede saltar tranquilamente creo que todo ese tipo de cosas fallaron y si encima le sumas que cuando había que arriesgar un poco con el balón notabas que salvo Koundé y alguno más les costaba un poco pues empiezas a entrar en una especie de bucle en el que no encuentras profundidad no encuentras situaciones ventajosas y si le centras a Osasuna es un equipo que defiende bien área por lo tanto va a vivir cómodo y tú no vas a generar situaciones más allá de pues eso primeros minutos que hay esas dos muy claras es que ayer encima por así decir el centro campo de Barça ha jugado con las cartas marcadas es que ayer era sencillo saber que no había que dejar hacer a cada uno porque al no estar Pedri Gundogan o es el que recibe y te gira o toca de primeras que ayer tuvo varias acciones de tocar de primeras muy bien además en situaciones complicadas ya encimado y sintiendo el cuerpo del defensor detrás y aún así lo hizo bien pero ayer la jugada era a Romeu le puedes dejar respirar salvo que se acerque la frontal y la pega que sí que tiene que saltar alguien pero si no había esa situación ahí en los Asuna podía coger aire De Jong tenía que estar en la base como de interior izquierdo para mediante conducción generar ese ese primer hombre suelto que fuera conduciendo y que luego la soltara y a Gabi era o tapar en las carreras o alguna vez que cayó también a banda y que se fue de alguno ayer Gabi para mí estuvo con balón de los días que mejor le recuerdo en cuanto a nivel individual creo que hizo varias acciones de mucho nivel pero la jugada era te hacía falta otro más que tocara bien de primeras que no fuera algún lugar o te hacía otro falta otro más que condujera muy bien que no fuera De Jong ¿sabes? porque era como que cada uno tenía una cosa que hacer y los Asuna sabía como parar a cada uno ¿no? por ejemplo ayer que lo comentaba con Ander por Twitter precisamente cuando llega a la mini Yamal y dentro no fija nadie vale la salida es Sergi Roberto y la continuidad de jugada que da Sergi Roberto ¿cuál es? y Sergi Roberto nunca dobla por fuera por eso ayer sale cáncer un rato y resulta que joder era peligroso por dentro era peligroso por fuera porque la ponía o la pone de exterior ayer te hacía falta en el medio campo un cancelo o sea un perfil capaz de hacer varias cosas y que decida bien que es la que toca porque las puede hacer bien bien de 10 no todas ¿no? porque tampoco existe pero un 8 y medio en cualquiera de las acciones y que lo intente y yo creo que ayer es que lo que te digo el campo del Barça era demasiado previsible que había que taparle a cada uno porque recordemos a los Asuna ayer el empate le iba bien claro que de hecho empezaron a verse algunas costuras cuando vas a hacer gol y ellos tienen que dar un pasito adelante ¿no? que también luego hablaremos si queréis de lo que es jugar contra este tipo de equipos y la importancia que tiene ponerse por delante ahora que decíais el nombre de Joao Ander a nivel futbolístico ¿qué le puede dar Joao Cancelo Cancelo a este Barça? yo creo que le da una variante de tener 4 por dentro sin necesidad de que tengas 4 centrocampistas de partida porque tú puedes quizás elegir otra serie de perfiles por dentro ir realizando combinaciones que quizás antes no te podías permitir pero que ahora puedes hacer porque Cancelo te da ese factor también por dentro y además creo que te permite que no solo sea el sector digamos como te hemos concebido al Barça ahora es el lado izquierdo es el lateral que va largo y el lado derecho es ahí con un extremo pues ahora la figura de Joao Félix como le vimos ayer partiendo de izquierda y Joao Cancelo que se puede meter un poco más por dentro pues te puede servir para hacer lo mismo en el otro lado y es un poco lo que ha venido Loren comentando estas semanas que no sepan los rivales que tu lado fuerte es X y que luego vas a ir por Y sino que tengas diferentes soluciones para ir digamos complicando al rival porque al final si el rival te va a apretar de una manera y tú sacas el balón todo el rato del mismo modo lo normal es que te acaben cazando y que salvo inspiración individual o un error tengas dificultades para superar esa presión en cambio si ya oye mira es que primero salen por aquí pero ahora si juega Cancelo también me pueden ir por ahí ya tienes que plantear la presión de otra manera diferente y ayer por ejemplo ya sé que es muy digamos muy tramposo quedarse con este tipo de cosas pero la jugada que da pie a la ocasión de Frenkie al palo y luego no sé si es Lewandowski o creo que es Lewandowski que la tira afuera un minuto estoy hablando un minuto nada de partido nada más empezar es una acción que parte de que Koundé se atreve a lanzar un balón en largo porque hay alguien que le estira al equipo que es Gaby y eso luego durante el partido no se da porque si lo piensas Lewandowski está en un plan que la prefiere más al pie que al espacio la min es balón al pie siempre Frenkie balón al pie siempre Valde está en este plan que siempre está nunca llega por lo tanto balón al pie y tienes a Agundo que puede hacer las dos cosas pero le estás forzando a balón al pie y el único que te estira es Gaby que encima como ha explicado muy bien Loren el rival detecta cómo frenarle esas arrancadas entonces estás primero digamos atado de pies y manos porque no tienes esa profundidad y que luego cuando entra un perfil como el de Joao pues sí que empiezas a encontrar un poco más Loren ¿qué esperas tú de Joao Cancelo? A mí a todo esto que dice Ander que firmo debajo solo apostillar una cosa más para mí lo bueno que va a tener Joao Cancelo es que él es capaz de activar a varios tipos de jugadores cuando él la tiene y de diferentes zonas o sea es que quiero decir lo bueno que tiene es que tiene un golpeo en largo muy bueno o sea es un golpeo no digo que los centrocampistas del Barça no puedan meter un balón de derecha hacia Valle y que el balón le llegue no no lo que estoy diciendo es que Cancelo le mete de empeine exterior o de empeine total y el balón no es que llegue es que rebasa en condiciones de que tú rompas línea con tu control orientado es decir entonces que el Barça tenga un jugador que tanto desde la banda como desde la zona de interior si es que está abierto la mine o el extremo que corresponda una vez que la tenga el rival tenga que dividir atenciones en todo lo ancho de la línea esto es mucho mérito ¿sabes por qué? cuando la tiene Sergi Roberto por poner un ejemplo o Gundogan mismo sabes que las atenciones las tienes que tener cerquita ¿sabes? ahora con él que además lo mismo te lo hace con la izquierda que con la derecha tienes que tener atención en todas las líneas y si yo como central alejado tengo que estar pendiente tanto de que no me sobrepasen por aquí como de que no me meta un balón interior por aquí pues a lo mejor fallo en la decisión y es que muchas veces el no llegar a tapar un centro o el no llegar a anticiparme al defensa o sea al delantero o a chocarle para interrumpir la carrera a veces es el no tenerlo claro son décimas es la toma de decisión que es lo que vale al final y si yo tengo que estar pendiente a dos o a tres estímulos pues a lo mejor decido mal y es más fácil que decida mal yo para mí iba a dar un alto grado de imprevisibilidad en una zona en la que como decía Ander la imprevisibilidad ya llega cuando el rival le ha dado tiempo a posicionarse ahora a lo mejor no te da tiempo pues yo por explicarlo así muy digamos a grosso modo modo titular es que te va a generar ventajas desde una zona en la que antes no podías hacerlo claro es la clave porque cuando el balón le llega a ser con Koundé es verdad que sí que ganaba es un jugador que tenía buen pie pero no es lo mismo y con Sergi Roberto no se da en cambio tú ahora sabes que cuando le llega a Dona Cancelo a la derecha sea por dentro sea por fuera de su pase pueden pasar cosas que antes no podías imaginar que pasaran por el perfil que tenías ahí y entonces yo creo que esos vamos oro puro para un entrenador como Xavi y un equipo como el Barça ayer el pase de exterior que pega ya no es que sea bonito de ver y que el pase vaya a medida no no el pase exterior ayer es más difícil de defender porque en el perfil se espera que vaya a meter un balón allí y el central seguramente tampoco de ahora en adelante lo van a estar sí pero ya están amenazados donde antes estaban tranquilos ya están pendientes del balón donde antes podían girarse e identificar su marca y ahora a lo mejor no te da tiempo porque ejecuta más rápido entonces y que tú puedes pensar o sea lo puedes tenerlo trabajado, estudiado sé que si la tiene la puede poner pero cuando ves la situación en el campo tú eres el defensa y dices no puede sacar no puede sacar el centro está mi compañero tapándole no puede y de repente te encuentras que no son los que lo pega si no lo pega con la tensión y la fuerza necesaria al sitio en el que a mí me joroba entonces claro hay que tener en cuenta eso que tú aunque en el fútbol de hoy en día se estudia todo al milímetro que ríete tú de los exámenes de selectividad cuando te empollabas todo pues ahora estudia por cinco pues incluso con este nivel de detalle puede pasar eso porque al final son personas entonces imaginémonos que somos nosotros el central yo no veo el pie de yo porque hay un tío delante que le puede meter entonces estoy tranquilo y digo no va a pasar sé que puede pasar pero no va a pasar o sí que estás un poco con la tensión pero puedes tender un poquito a ese microsegundo de relajación que es el que te mata esto está al cual lo explican está al cual lo explican de la situación en el campo es literal no creo que tal está tapado puedo estar a otra cosa cuando ves a alguien de balón que va también pegado te ha arrasado ya estás jodido ya estás jodido sí sí ya estás y de Joao Félix a Loren ¿qué esperas tú de él en este Barça de Xavi? bueno ya hemos sacado el culebrón hoy tengo otro hoy tengo otro que ya verás yo soy soy Team Joao principalmente por la gestión que ha hecho Xavi de jugadores que llegaban con una mala prensa vamos a decir o que venían problemáticos o que venían de tener lío con sus entrenadores ¿vale? ya lo he dicho varias veces yo creo que Xavi a ese nivel es todavía más jugador es más compañero que entrenador o barra jefe de ellos creo que todavía tiene la sensibilidad del futbolista más que por así decir la mano dura o el pragmatismo del entrenador entonces yo creo yo creo que ha demostrado que sabe tratar con este tipo de perfiles y como creo en esto la conclusión que saco es el talento de Joao Félix es innegable y yo creo que si empieza a estar a gusto en el campo y a sentirse cómodo creo que es un chico que tiene muchas muchas condiciones que dar al Barça y ayer lo dijo Xavi y lo habían dicho ya antes y a ver tampoco es que haya que ser entrenador de ningún nivel es que está claro que de 11 o de 9 va a poder jugar entonces yo yo creo que lo que puede aportar es lo primero que Lewandowski tenga que estar más fino todavía aún porque le pueden quitar el puesto y creo que te da la opción de jugar con dos extremos de inicio por ejemplo el Camp Nou cosas así y que si lo sacas del banquillo del banquillo cuando esté en forma y acoplado el equipo está sacando a un bicho se está sacando a un tío que es muy peligroso contra alguien cansado conmigo vamos a partir de la base de que no estoy en una atalaya ahí que nadie me mueve no no evidentemente sí yo de hecho quiero salirme de la atalaya porque a mí yo feliz en el Benfica era un jugador que me gustaba entonces a nada que lo haga bien me voy a ir al team que dice Loren así que nadie lo coja esto como una opinión que es totalmente inalterable vamos a decir también que aunque suene contradictorio a mí me parece un buen fichaje para el Barça porque es un jugador que tiene talento que lo traes en unas condiciones que bueno te puede salir mal sí pero por lo que parece ser que va a cobrar el chico pues oye yo también me la jugaría me parece que te ayuda a cubrir una serie de posiciones que te vienen bien y además te genera competencia interna que a mí me parece que es algo que estimula muchísimo a las plantillas ¿por qué yo no me lo termino de creer o no lo termino de ver? porque a mí me parece que es un chico que el talento lo tiene pero lo que no ha demostrado es capacidad de demostrar ese talento de forma sostenida en el tiempo vamos a decir o sea yo sé que es muy bueno yo sé que tiene calidad yo sé que tiene todo lo que es a nivel futbolístico quitándolo mental es un chico que tiene vamos nivel Barça de sobra el tema es en el Atlético de Madrid no porque era el estilo del Cholo en Portugal tampoco porque la abuela fuma en el Chelsea es que el Chelsea es una basura de equipo pero el entrenador resulta que era uno de los que podemos marcar como paradigma de lo que se entiende que le viene bien que era Garham Potter no sé yo veo más excusas que el tema de que pobre chico que mala suerte tiene es verdad que Xavi como ha explicado Loren tiene un buen historial a Aubameyang de digamos reconducir a la gente que se había ido por el camino incorrecto entonces por eso digo que yo me puedo bajar de mi atalaya pero es que hasta que yo no le vea demostrar el talento que tiene de forma mantenida en el tiempo no me lo voy a creer y creo que tengo motivos viendo su carrera para pensar esto y que no me digas que estoy errado o que voy por más camino pero sobre todo Ander en la línea que tú vas es una oportunidad también para Joao Félix porque es mucha la gente que piensa lo mismo que tú de que Joao al final vino aquí me acuerdo el primer partido contra el Real Madrid en una pretemporada que hizo un partidazo Joao que todos dijimos ojo lo que se ha venido al Atlético ojo lo que se viene para los próximos años y es cierto que no no ha demostrado nada sea por A, B, C y ahora en el Barça en contexto Barça en contexto Xavi y tal es como que tiene todos los condicionantes para que él se pueda también un poco reivindicar y decir que lo que apuntaba sí que seré porque al final todo el mundo yo creo que tiene claro que si en el Barça que es el estilo de Tiki Taka para los jugones y tal Joao Félix no encuentra su sitio no encuentra su mejor nivel ahí ya es como que se te caerá un poco porque no sé si tenéis esa sensación con Joao Félix vivimos un poco más del recuerdo de lo que iba a ser que nos pasaba quizá con Ansu de lo que le vimos hacer un día que de lo que ha sido en los últimos años eso pasa con muchos y por eso os decía que el fichaje como tal la operación me parece buena porque es que está lo económico y lo que acabas de explicar tú Albert que para él es una posibilidad de demostrar que oye que yo sigo siendo futbolista de élite entonces por ahí viene el tema es que claro si tú ya o sea voy a decirlo muy claro si no sale es porque él no quiere o porque él no es capaz de o porque todo lo que tiene alrededor es propicio para que sí aquí el entorno me refiero en torno de cómo se juega qué modelo se propone qué entrenador tienes entrenador que encima sabe reconducir a gente con personalidad como tú que el presidente iba loco por traerte un poco la sensación yo ahí veo todos los ingredientes para que salga de ti hacerlo bien entonces si no lo consigues no hablo de romper las 60 goles por temporada sino ver un buen rendimiento que dure varias jornadas seguidas un partido bueno 5 intrascendentes de repente 3 buenos 3 medio buenos 10 que no haces nada eso para mí es que es un jugador de nivel sobre todo que tiene de no nivel que lo recuerda ahora King Link en el chat tiene 23 años yo por lo menos tengo la sensación que tiene 27-28 de los años que llevas viéndolo en la élite claro es que tiene 23 años el problema y bendito problema para Xavi ahora te dejo Loren ese claro si tú logras la mejor versión de Joao Félix no lo vas a aprovechar la próxima temporada porque se lo va a llevar el Atlético y obviamente si quieres un traspaso y lo quieres fichar ahí el Atlético te va a decir ven ven que te voy a esperar es el único problema pero bueno bendito problema sería Loren que tú logres la mejor versión de Joao Félix que haga una magnífica temporada y después pues se te vaya al Atlético y no puedas quedártelo claro mi punto es que lo único que conocemos de Joao Félix en la élite es el Atlético de Madrid esa es la verdad y en Portugal con Fernando Santos un contexto similar es decir no hemos visto a Joao Félix en un equipo dominador no lo hemos visto en un equipo que de verdad le genere 20-30 situaciones ventajosas para él y para sacar lo que él tiene dentro porque el Chelsea sí que con Graham Pote suponía que lo iban a hacer pero bueno aquello era un cristo y encima nada más llegar lo echan y se está dos jornadas o sea lo del Chelsea yo no lo compundo entonces solo lo hemos visto en un contexto en el que él tenía que ser autosuficiente casi ganarse con carreras sin contestar que recibir el balón que yo no digo que no le pase a otros jugadores y que sean capaces de hacerlo pero digo el suyo y que tenía que estar que sus equipos estaban más tiempo sin balón que con él entonces yo lo que digo es creo que el contexto del Barça es diametralmente opuesto a lo que ha tenido hasta ahora y sí que estoy acuerdando que decís los dos y además lo remarco y me subo a ese barco si en este Barça no demuestra hostias a lo mejor es que no tiene por lo que sea condiciones sí pero a lo mejor no tiene cabeza a lo mejor no tiene continuidad lo que sea ¿vale? o sea yo sí que creo que para él este es un arma de doble filo ¿vale? vale ha salido donde tú querías pero hostias donde llegas es un guante para ti para tus cualidades y aquí sí que tiene que demostrar ¿no? que hay que pedir lo primero que no se lesione sí por lo tanto y que entonces veremos si es titular si no si juega o si no es un perfil que al Barça le hace falta en varias situaciones tanto de inicio como en salida si Xavi le da minutos es que se los habrá ganado y si lo deja ahí pues ya sabemos que que es lo que pasa ¿no? es verdad que cada jugador es diferente y que es un poco injusto tratarlos a todos de manera igual pero a mí en este sentido que comenta Loren cuando hablamos de nivel Barça cualquier opinión que tenga tengo que ponerme un peldañito por encima en la exigencia entonces si se entiende que Joao Félix es tan bueno como se supone que dice la gente que es yo entiendo que tienes que estar por encima del contexto entendiendo yo que soy vamos al lado de mi nombre podéis poner Ander Cotorro contexto porque es la palabra que más uso con diferencia pero entiendo que un jugador de tantísima al que se le presupone tantísima calidad tiene que ser capaz de destacar en ese tipo de sentido yo el ejemplo que cojo que es un digamos pelín diferente pero que me sirve es el de Griezmann Griezmann en la Real era un jugador más currante pero más fino que otra cosa y va al Atlético de Madrid del Cholo Simeone que por estilo no tenía nada que ver con la Real y el tío se rapa la cabeza guerrero guerrero aprende todo ese digamos parte que no va asociada a la calidad técnica la saca es capaz de demostrar un nivel incluso superior crece porque yo a Félix no con el mismo entornador en el mismo equipo que ya sé que insisto es ultra injusto esto que estoy haciendo soy consciente pero es que a mí es un poco lo que me lleva a pensar Joder Griezmann es bueno porque ha salido capaz de demostrarlo en muchos sitios menos en el Barça pero el Barça ya tiene lo suyo el tema me río porque Ander te han añadido aquí la palabra ya la puedes ver no sé si estás viendo el contexto está muy bien claro pero escucha lo del Barça fue tiene 90 de media en el FIFA vamos a ficharlo es que fue eso porque no tenía ningún tipo de encaje pero es que para mí la jugada está en que el problema que ha tenido Joao Félix ha sido que él no ha querido hacer lo que el Cholo le pedía y el Cholo no le ha puesto cuidado muy bien por parte del Cholo y muy mal por Joao Félix porque un buen profesional tiene que hacer lo que el entrenador le diga pero las cartas están hechas de esta manera él no quería correr 50 metros para atrás es que yo me acuerdo que nada más que llega enseguida le ponen banda derecha y le dice que tiene que ayudar al lateral y el chaval te dice que no bueno no te lo dice peor porque si te lo dice y es franco contigo lo podéis hablar deja de hacerlo deja de hacerlo y como le pone titular deja de entrenar te tira el peto se enfada con no sé quién malas caras no hace grupo no era amigo de nadie bien entonces Joao Félix es ese tipo de jugador y el Cholo no le ha puesto y no le ha dado continuidad y a mí me parece fenomenal porque el Cholo tiene que gestionar y ahí está todo lo que ha conseguido dejándole en el banquillo esto te lleva a situaciones en las que tienes un chico de 127.9 euros que no lo quiere nadie y que tienes que hacer malabares para quitártelo encima allá en la dirección deportiva del Atlético de Madrid el Cholo y todos juntos ellos sabrán pero la situación es este chico no traga con según qué cosas tú lo sabes ahora el Atlético de Madrid no lo sabía ahora sí lo sabe el Barça ahora lo sabe entonces él en ese contexto está claro que no va a funcionar no ha funcionado con Portugal no ha funcionado con el Atlético de Madrid es así pero bueno es que tenemos muchos en la historia de gente que no quería defender o que no quería hacer otras cosas y que no han sido no han sido capaces Barra no han querido Barra no se la ha puesto en ¿sabes? ¿no? ahí porque quería abrir un melón con vosotros analizados Cancelo y Joe Félix obviamente con estas dos piezas Xavi vamos a empezar con con Ander sé que al final hay muchos matices pero hoy el debate y en el chat lo decían parece que tengamos que ganar la Champions ya al final estamos analizando un partido siendo conscientes que estamos a 4 de septiembre que está sin inicio de una temporada y todo lo que lo que corresponde a ello pero Ander a la crítica de toda la gente del Barça los cuatro centrocampistas que muy plano que debe cambiar Xavi la idea tú si fueras Xavi con las piezas que tienes ahora en el vestuario del Barça ¿eres más partidario de apostar por estos cuatro centrocampistas y trabajar este modelo o quizá con la inclusión de Joe Félix volver al 4-3-3 o alguna variante parecida y también empezar a trabajar porque al final ya estás estás en inicio ya sabes con los que vas a contar para toda la temporada yo en estos casos es que no me gusta tener una idea o sea sí tienes que tener una idea principal digamos pero luego esa idea puedes ir metiendo pequeños cambios en función del rival entonces ceñirme solo a cuatro centrocampistas o a jugar con 4-3-3 o 3-4-3 o insertar la información que queráis yo creo que lo que tienes que hacer es conseguir primero esa paciencia esa pausa que comentábamos que le faltaba que le faltó al Barça el otro día en Pamplona y luego ir metiendo soluciones a los futbolistas es decir que te cierran así pues que alguno corra por allí o que es decir yo entiendo que en el fútbol siempre tienes que tener gente que te ataque a la profundidad que corra el espacio y gente que ocupe las bandas el ancho del campo entonces si vale el Barça sabemos que el ancho del campo perfecto pero lo de la profundidad tienes que darle una vuelta Joao Félix puede ser ese perfil sí Gabi es ese perfil sí Gundo es ese perfil sí ¿cómo puedo aunar a todos esos jugadores en un mismo once? yo creo que con los cuatro entonces yo tiraría con la idea de los cuatro pero dándole una vuelta en el sentido de o bien con la estructura o bien con el posicionamiento de los jugadores según el momento del partido o con los roles que le das a cada uno conseguir que la amplitud y la profundidad siempre estén ocupadas y así seguro que vas a dejar de ser plano te defiendan en bloque medio en bloque alto o en bloque bajo si tú consigues esas tres lo tienes bien lo tienes muy bien porque además puedes acabar en algún punto acertando como puedes haber acertado en Pamplona y el partido ya cambia totalmente que es lo que ha dejado caer Loren antes Loren creo que el ideal es tener los dos sistemas bien trabajados y creo que el ideal es no ser previsible ¿no? pero yo por añadir una cosa creo que el ideal es en el que los jugadores estén cómodos aquí voy y me parece me parece que ahora mismo si preguntas a la plantilla están todos muy de acuerdo con los cuatro centrocampistas porque ven que les va bien porque han ganado la liga porque se siente que no les hacen ocasiones y sienten que con más brillanteza o menos pero acabas haciendo goles más que el rival mínimo uno ¿no? entonces esto que a veces pasa una tontería que es que dice oye pues ahora Xavi que tiene estos dos que los cambie vale lo primero esto ya va ya va a decir que alguien que era titular va a dejar de serlo y vamos a ver qué tal nos lo tomamos que parece que esto es una base de aceite pero es una base de aceite porque el once prácticamente no se ha dado de memoria y ahora ya que yo a Félix o a Cérez sean titulares no nos extrañaría tanto y hay que gestionarlo hay que gestionarlo y lo segundo cómo se encuentran los jugadores de cómodos línea defensiva y línea de centro de campo sobre todo que son los que más van a sufrir si hay uno menos en el centro del campo ¿no? salvo que todo vaya orquestado perfecto y entonces todo no salga muy bien y apresenta espérida sea una pasada y aquí parece que todos defendemos para adelante que algún día se dará pero yo creo que es básico el que Xavi sepa detectar cómo están a gusto y esto a veces se habla con los jugadores igual que se hablan cómo defender las estrategias como tal como pascuad a veces se habla con ellos y como lo veis o no lo hablas directamente pero detecta sensaciones mensajes que te mandan tal ¿no? yo creo que si Xavi detecta que el equipo puede estar cómodo con 1-4-3-3 joder a mí me parece que para días en casa en el Camp Nou sobre todo sería guay y ojalá se haga porque a mí me encantaría verlo y yo creo que yo hago cancelo partiendo izquierda pero prácticamente siendo un tío más por dentro en ese perfil que con la derecha abarca tanto campo y Valde doblándole por fuera que es algo que yo echo mucho de menos en el Barça la gente que doble por fuera al poseedor de balón que es que parece que está prohibido y joder me gustaría verlo me parece que va a dar muchas ventajas ¿sabes? y yo creo que eso puede funcionar muy bien pero para que funcione tienen que estar a gusto los que lo tienen que hacer pero la sensación que da un poco también es que el cuarto centrocampista que acostumbra ser Gavi yo creo que sería más feliz Gavi dentro que por fuera y la otra que también te provoca los cuatro centrocampistas lo decíais vosotros antes es que Valde está no aparece y el Valde sin aparecer no es tan peligroso ¿no? a mí no me parece un problema de los cuatro centrocampistas eso como tal es que a mí me parece que la estructura del Barça es demasiado rígida ¿qué quiero decir con rígida? tú cuando el Barça ves que va a sacar el balón ya están ordenados en el en el tres cuadrado y inserta el número que quieras ya están ordenados en eso ya parten de ahí siempre y todas las jugadas parten de la misma estructura no tienen una por decirlo un término bonito de estos que le gustan a Loren estructura dinámica no tienen digamos parten de una manera de una forma de estar puestos y según va yendo la jugada cambian a otra por ejemplo empiezan con cuatro atrás me lo invento juegan 4-3-3 empiezan con cuatro atrás los laterales bajos cerca del área empiezan a mover de un lado a otro y cuando detectan que es el momento pasan se mete el pivote entre centrales los laterales van altos y los extremos se meten dentro ya estás variando la situación ya le estás generando dudas al rival con eso pero si en cambio cada inicio de juego es la línea de tres los cuatro en el medio y los tres de arriba no vas a sorprender en cambio si tú empiezas a hacer esa movilidad dentro de se juntan se van aparecen sujetan fijan a la gente y tal va a haber un punto en el que tú vas a encontrar espacios por los que o voy a imponer a correr a Gabi por dentro o bien encontrar al de fuera con ventaja o bien poder lanzar a correr a Valde sin que esté es decir llegando y a mí sí que me parece que ahí Xavi le tendría que dar una vuelta porque al final es que siempre ves la misma estructura que es los tres luego están los dos puntas del rival detrás de los dos puntas del rival los dos pivotes del Barça la línea de cuatro los dos del cuadrado el punta y los de las bandas y es mover de un lado a otro mover de un lado a otro hasta que en algún momento podamos meter dentro el balón y normalmente es a una velocidad este inicio de temporada baja yo creo que le falta dar ese punto de dinamismo a la estructura que si lo consigue no solo es que vaya a jugar mucho mejor sino es que yo creo que la gente va a disfrutar muchísimo más es que el Barça intenta tener uno abierto fijo en cada banda que suele ser extremo Valde lateral el punta Lewandowski y un interior que casi siempre está haciendo otro más para qué parece que el Barça está a gusto con la estructura de que tiene fijos a cinco del rival en la línea y luego tres o cuatro en el medio y yo creo que está cómodo porque sabe que no pierde balón porque tiene mucha gente por detrás en la que apoyarse si se ven mal y yo creo que sobre todo es porque es en la estructura en la que están cómodos si la pierden creo que están más pendientes de ser reactivo a perderla que en general una situación en la que seas dañino de verla al rival creo que están cómodos en decir mira si ellos están cinco cuatro uno cinco tres dos si la perdemos somos pares y uno libre y me quedo cómodo y ahí ya puedo hacer cosas puedo hacer que Valde se la juegue uno para uno que ya mal lo intente meter un pase interior cuando lo vea cerquita porque sé que hay tras pérdida aprieto cómodo sabes creo que les cuesta arriesgar en otra zona pero claro al final te vuelves previsible porque vale tú quieres estar cómodo así pero es que resulta que muchas veces el que está cómodo también es el rival así y entonces vale les hacen pocas ocasiones tras pérdida aprieta muy bien lo que decía Ander cuando Ander no suele dar el dato de los pases que da el rival antes de que el Barça la recupere hay veces que son muy buenos es cierto pero joder es que claro los tienes embotellados es normal que ocurra pero te están empezando a pillar el toque te defienden muy bien el área te tapan los paseos interiores las conducciones no se las tragan no saltan a que no corresponde pues es que a lo mejor tienes que variar esa estructura de atacar o al menos variarla cuando estás en zona de inicio no en zona de finalización ¿no? oye si el rival corre para atrás muy bien todas las veces pues que corra pero yo creo que es un poco eso creo que es un poco previsible que buscan por poner el ejemplo de Osasuna el otro día el PPBA que es la estadística que ha dicho Loren es de 6 que es un número que está muy bien pero claro luego te vas a las recuperaciones que hace Osasuna y tiene 26 robos en el último tercio 26 bueno último tercio campo del Barça 26 robos o sea que es una que es que te han te han sabido frenar en esa zona del campo muy bien o que cuando ellos han atacado te han apretado muy bien tras pérdida entonces es un poco lo que ha explicado Loren y además igual hay alguno que puede pasar que algún gigante que está viendo esto dice vaya porros ha fumado cotorro con la explicación de la estructura tal hay equipos de segunda ref que lo hacen segunda ref sí, sí como no de segunda ref o sea no estoy hablándote del Barça que es el ITU mundial te estoy hablando de segunda ref o sea que se puede hacer tranquilamente y no atenta contra estilo Barça ni ADN es simplemente modificar el posicionamiento de tus piezas para poder conseguir ese juego que tú quieres las ventajas que necesitas y por lo tanto generar más peligro y lo he dicho antes con Kera y Kiko y lo quiero hacer también con vosotros y vuelvo a decirlo ya sé que estamos a 4 de septiembre ventajista y todo lo que lo que queramos decir pero si Loren y Ander de aquí dos semanas con todos los jugadores sanos pudieran hacer el once de una hipotética final todos sanos ¿eh? ¿cuál sería el once de Loren? sistema y once el sistema con el que jugarías y el once si de mí depende o sea si tengo que echar la final del fútbol manager en la cual sé que los jugadores me siguen a muerte o sea va a poner ejemplo perfecto confiemos en que Xavi logre que los jugadores en mes de abril estén a muerte yo miro en el bueno no juego mucho a fútbol manager pero creo que hay un este que puedes mirar si el jugador te cree o cómo está de ánimo la moral y yo veo que me siguen o sea el rebaño va conmigo ¿vale? yo pongo Ter Stegen sin duda Joao Valde como es lógico Araujo derecha con de izquierda Romeu Pedri Gundo Lamine Levan y Joao Feliz ese sería mi favorito a ver claro es que está si puedo meter la fantasía o no yo he metido toda he metido la mini Joao mi once full fantasía el once sería casi idéntico al de Loren pero si me puedo permitir la fantasía máxima es Frenkie por Romeo y Gaby Dentro Gaby Dentro si me puedo permitir la fantasía máxima es eso es sacrificar el equilibrio que me da Romeo por un perfil más alegre por así decirlo que es el de Frenkie que igual me meten 25 en la final del fútbol manager pues puede ser pero bueno la fantasía me venía a jugar creí que me había flipado y aún había un punto más está muy bien porque te ha firmado el tuyo y te ha añadido me ha dicho no eres tan ofensivo te ha quitado el pivote defensivo a mí me han dicho que la fantasía valía pues valía está muy bien está muy bien perfecto Loren y Ander Masterclass una vez más en el canal súper agradecido de que hayáis estado hoy aquí con nosotros no sé si tenéis vacaciones o no pero si no tenéis vacaciones pues bienvenidos hasta noviembre nada bienvenidos al club bienvenidos al club aquí estaremos para darnos un poquito más de cariño en estos días un abrazo fuerte a los dos cuidaros un abrazo a todos cuidados mucho encantado de coincidir contigo Albert igualmente un placer Albert adiós 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 Gracias.